Música Estado del tiempo en la parte norte de Santa Rosa La temperatura en esta noche para el municipio de Santa Cruz Naranjo es de 17 grados centígrados con nubes dispersas y gran posibilidad de lluvia El día sábado oscilará entre 26 grados centígrados en el día y por la noche la temperatura bajará a 17 grados centígrados Para el día domingo tenemos 31 grados en el día y 17 por la noche Música Para el municipio de Santa Rosa de Lima la temperatura es la siguiente Esta noche la temperatura se descendió a 17 grados centígrados con posibilidad de lluvia El de mañana sábado en el día será de 26 grados centígrados y por la noche será de 17 grados centígrados El día domingo tenemos temperaturas en el día de hasta 31 grados centígrados y por la noche de 18 Música En el municipio de Nueva Santa Rosa En este municipio al igual que los municipios vecinos para la noche el termómetro marca 17 grados centígrados Mañana la temperatura en el día será de 26 grados centígrados y por la noche 17 grados centígrados Para el día domingo 31 grados en el día y 18 grados por la noche Música Para el municipio de Casillas esta noche está a 17 grados centígrados Mañana a 26 en el día y por la noche 17 El día domingo estará cálido con 31 grados centígrados y la noche con 18 grados centígrados En el municipio de San Rafael de Flores y Aldea Yarsa de Casillas las temperaturas para el fin de semana en el día estarán a 28 y por la noche a 14 grados centígrados respectivamente El viento en el departamento de Santa Rosa es con dirección del este y su velocidad es de 12 kilómetros por hora Esta noche hay gran posibilidad de lluvia en los municipios y mañana estará parcialmente nublado Para el domingo el cielo estará totalmente despejado Música Música